y llevarlo a un lugar que no sabemos cuál es, no tenemos información, han decidido bajarlo de manera intempestiva. El arzobispo de Cartagena seguramente le pregunta cómo se siente y ahí, ahí toman la decisión de que debe bajar del papamóvil en medio de la gente que pues en medio del fervor trataba de saludarlo, pero más allá de eso lo han bajado de manera intempestiva del papamóvil. El escolta le limpiaba, algo le pasaba en el ojo y la frente, no tenemos claro, no hay claridad, pero eso es la imagen que se veía hace algunos instantes. Sí, no sabemos, nos dicen que parece, parece es que se pegó con el papamóvil. ¿Ah, sí? Sí, mire, se pegó en el papamóvil, se pegó, pero mire, esa es la imagen de esa... Ay, 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 pobrecito, tiene la cara un poquito hinchada, una parte de la cara. Pero mire, no suspende, padre Nohwani, padre Nero, ahí está. ¡Oh, qué bárbaro! Sí, se golpeó. Y con seta, ¿no? La capita, pues... Se golpeó, qué lío. También manchada.